La Agonía del Tiempo Vamos a darle la vuelta De todas maneras en la parte de afuera Ya vemos arte Y no sé si Peco de ignorante pero me parece que estas casas por acá Son bastante antiguas Miren esa ventana Por lo menos esas ventanas Está bonito, ¿verdad? Suerte El museo está abierto Pensé que no íbamos a tener suerte Ok Les voy a ir relatando lo que veo Wow Una piedra Bueno, chau ¡Gracias! 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 El servicio de chosclisto policromado Policromado El costado está vendado El piso de flor ¿no? Sí, igualito, se conserva en Uruguay ¡Oh, se ha color! Sí, no se ha cambiado Sí Todas estas zonas, esta parte ya está en la colección privada de Marina Esta es feature de Nilda, de la hermana La hermana era aficionada y todos los bebés En la colección de la familia Este es el servicio privado de las familias de la familia En la iglesia En la iglesia Sí En la iglesia En la iglesia Frans y Marina En la iglesia En la iglesia El día de la madre Es muy importante Fue la parecida La música En la iglesia En la iglesia Sí La música Marina Núñez de Prado, con artistes, a picture of mother and son. La artesanía popular, obras de mamé. Bueno, cinco bolitos, músicos, muchos. Marina inspiration a la música también. Esta casa de Perú, una pellicita de Jamaica, de artistes seguras. Lo pintaba tipo esmantado, ¿no? Tipo esmantado. Sí, 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 sí. Faltaba yo, y en el recuerdo a qué faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Y en el recuerdo a qué faltaba yo. Mi sangre me quedé, en el recuerdo a qué faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Y en el recuerdo a qué faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Y en el recuerdo a qué faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Quedaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Un bebé, no me quedé, faltaba yo. Mi sangre me quedé, faltaba yo. Mira, esta casa le hago yo. Sí, esta casa es demasiado bonita, ¿de quién será? Javier Prado Javier Prado